Los familiares de Sebastián Niño Rey están desesperados porque hace más de un año que el joven desapareció en Norte de Santander. Hasta ahora no han tenido ninguna información que los oriente sobre su paradero. Esta información se emite por solicitud de los familiares del joven. Desde que Sebastián Niño Rey se desapareció, su familia no ha parado de buscarlo. Afirman que trabajaba en un hotel, terminó su turno y salió pero nunca llegó a la casa. La hipótesis que manejamos actualmente es que él haya sido inducido a viajar a un sitio que desconocemos hasta ahora, por una joven a la cual había conocido semanas atrás. Una búsqueda infructuosa porque ni en San Gil, municipio del Norte de Santander, ni en ningún lugar del país han podido encontrar alguna pista que les indique en dónde se encuentra. Sebastián Niño Rey lleva más de 400 días perdido.